Junto a los seis equipos vizcaínos, otros tres equipos vascos competirán esta temporada en el grupo 2 de la segunda división B. El primero de ellos es el Real Unión de Irún, club histórico fundador de la Liga Junta al Racing y que tiene en su haber cuatro Copas del Rey. El club guipuzcuano fue fundado en 1915. El pasado año acabó en séptima posición y disputa sus encuentros en el Estadio de Gal, campo con una capacidad para 5.000 aficionados y de hierba natural. Santander e Irún están separadas por 213 kilómetros y se tarda alrededor de dos horas en llegar. El segundo equipo guipuzcuano es el filial de la Real Sociedad. El pasado año finalizó en décima posición y está dirigido por Immanuel Alcoacil, que cumplirá su tercera temporada en el filial. Juega sus partidos en el campo José Luis Orbegozo de Uzzubieta, césped de hierba natural y con una capacidad para 3.000 espectadores. Santander y Uzzubieta, localidad próxima a San Sebastián, están separados por 193 kilómetros y se tarda alrededor de dos horas en llegar. El tercer equipo vasco, que nos falta por analizar, es el club deportivo Vitoria. Se trata de un club a la vez, fundado en 1945 y que tradicionalmente ha militado en categorías regionales. Se da la circunstancia de que en el año 2015 firmó un acuerdo para ser el equipo filial de la Sociedad Deportiva Ibar hasta el año 2023. Esta temporada disputará su primera campaña en segunda B. Juega sus partidos en los campos municipales de Olarambe, en Vitoria, terreno de hierba natural y con un graderío con una capacidad para unas 4.000 personas. Santander y Vitoria están separados por unos 160 kilómetros, por lo que se puede hacer el recorrido en algo menos de dos horas.